continuamos con la ordeña de la mona no quiere mamar entonces el mamón de otoniel bueno la mona inés que había soñado que la mona estaba enferma ahí está la mona con el loco ya va a chupar hoy han sacado un tarro y pico la mona está más viva que puerta acá en siloé los patarrillos tiene que acariciarlo que se igual que el papá la abuela también le tiró a raúl ya tiene tres caballos mira